Gabón, buenas noches y bienvenidos a Hoy es lunes 22 de mayo, vamos a hablar de nuestro Atletic y la verdad que ha sido un fin de semana muy positivo porque los Leones vuelven a estar en puestos europeos, puesto de Conference League y derrota al Mallorca, Rayo Vallecano, Osasuna y Girona y además el Sevilla empató, así que si nos llegan a decir el viernes, oye, ¿qué creéis que pase? Pues prácticamente ha ocurrido lo que todos queríamos, deberes hechos, se ganó al Celta, lo mejor el resultado, es mi opinión, tampoco hay que darle muchas vueltas, no estamos para pedir en exceso, Había que ganar, se ganó, analizaremos todo lo que pasó, voy a poner en pantalla si os parece la valoración que hice al término del encuentro, lo mejor los tres puntos, no estamos para exigencias, pero durante demasiados tramos sensación de que Europa no pasaba por Samamés, golazos de Iñaki Williams ya son 10, ya les Berenguer le hacía falta, lo peor lesiones de Herrera y Dani, el jueves toca guerra dura en Pamplona Y menuda guerra que vamos a tener en el Sadar, yo creo que por ahí pasan las opciones, estoy seguro que si ganamos vamos a entrar, si perdemos se va a complicar, si empatamos pues estaremos hasta el final Pero es un partido en el que la intensidad, la casta, la brega, el querer tiene que ser fundamental, llegamos justitos en cuanto a efectivos, esas lesiones pues merman a la plantilla, sobre todo Herrera y Dani García, luego hablaremos de ello Y vamos a hablar de muchas cosas, porque ayer yo me fui a la cama, tengo que decir hasta enfadado con el tema Vinicius, luego opinaremos, hablan de racismo, hablan de que en la liga hay mucho racismo, que no hay derecho, que bueno, lo de siempre Yo creo que claro que puede haber racismo, pero hay una persona que todas las semanas está provocando esto, y hasta que no le digan que ya está bien y que se dedique a jugar al fútbol y que deje de provocar, pues todas las semanas estaremos con esto Y yo, lo que no soy es racista, daremos nuestra opinión, pero de verdad, yo ya me estoy hartando, y de qué manera, y me harto de más cosas, porque antes del partido contra Atletic se habló mucho de Goti, de qué pasa en Lezama, qué pasa con los chavales, hablaremos de Lezama Hablaremos de Payares, que me dejó, o sea, loco, sorprendido, alucinando, declaraciones de Payares, luego vamos a repasarlas Hay que tener un poquito de orgullo personal, si tú sabes que a ti, prácticamente te están diciendo que vas a bajar sí o sí, no van a hacer nada, no dicen nada, y tú te quedas, el que queda mal eres tú Por mucho que luego Payares diga que es una trayectoria, ha estado siempre muy bien o bien, es la primera vez que le saben mal las cosas, gallito, con la vena un poco inflada incluso, casi como yo No sé, lo de Payares me dejó, de verdad, frío, preocupado, porque eso es Lezama, ¿eh? Y lo más importante de la Atletic es Lezama, sin duda alguna Y han dado una sensación de que no pasa nada, que vamos a verlas venir, insisto, y no decimos nada, que para mí eso es lo más grave Esa incomunicación que aflora día a día en Lezama y en el club, o sea, ya está bien Y sobre todo queremos estar informados, que se equivocan, todos nos equivocamos, ¿eh? Pero los primeros que tienen que recular, tomar decisiones, hablarlo, exponerlo, y ya está, y remar Porque el problema es cuando no dicen nada, la gente empieza a hablar, echar un poquito de gasolina al fuego, que hay mucha gente que quiere eso Entonces, ¿qué se consigue? Pues una bomba, y esto está a punto de explotar, ¿eh? Y veremos al final de temporada qué explicaciones nos dan, porque las queremos, y el ambiente muy enrarecido Y vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Porque como veis la noche va a estar calentita, hay temas de actualidad Lo más importante, lo hemos dicho nada más empezar, el Atletic sigue en puestos europeos Yo soy de los que creo que hay que ir mucho más allá de eso, creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo Aunque se entere en Conference League, ¿eh? Hay que hacer un análisis de realmente hacia dónde vamos Qué rumbo está cogiendo el club, y qué es lo que queremos ser Entonces, tenemos una noche súper entretenida, también creo hablar de la Morevieta Una pena, tranquilidad, tenemos esta tercera bola de partido, hemos desaprovechado dos Los azules seguro que consiguen ese ascenso a segunda división Tienen que por lo menos empatar en Lezama, este próximo fin de semana El míster del Eldense ya está hablando de cosas raras, suspicacias, que está todo amañado Dedícate a lo tuyo, que has tenido muchas más opciones y seguro que más presupuesto Y mejores prestaciones para lograr un objetivo que de momento no lo has conseguido Déjanos tranquilos, digo dejamos porque muchos de Durán-Galdea tenemos ese orgullo también de Oye, de lo que está haciendo la Morevieta, y toda Vizcaya yo creo que estamos con el amor a muerte Porque ya no es un milagro, ¿eh? Un milagro igual fue lo de la otra vez Esto ya es trabajo, proyecto, ilusión, creer Y el amor a muerte la semana que viene, a eso de las, partido creo que es a las 7 y media 9 y media a 10, pues sería equipo de segunda división y lo vamos a celebrar Y ahora sí que sí, vamos a dar la bienvenida a todos los invitados de esta noche Comienzo por banda izquierda Benny Betegón, Aspaldico, qué ganas teníamos de verte Sí, me he hecho de rogar, me he hecho de rogar La agenda está muy apretada, ya tenía ganas de volver Bueno, objetivo Europa sigue ahí, ¿no? Sí, sí, de momento Si no la liamos, nos quedan tres partidos El Atlético es demasiado intermitente como para asegurar que tenemos oportunidades claras Vamos a ver, vamos a ver Ha hecho un partido medio decente y ha conseguido tres puntos Hasta ahí, siguiente fase Osasuna, vamos a flipar Estoy de acuerdo contigo, buenas guerras Nos tienen ganas, pero espero que nosotros tengamos más Tienen una chispa que no tenemos ahora Entonces hay que luchar contra eso Y vamos a repasar todos los temas de barro, porque hoy estamos bataco largo Tenemos temas Por eso me has mandado a venir Claro, tenías que venir una noche buena, tú Vamos a dar a venir también a nuestro compañero Mundo Deportivo, Carlos Taballa Gabón Hola Gabón, ¿qué tal? Bueno Carlos, me imagino que tú estás contento Sobre todo con la posición que ahora vemos en la tabla Y que la jornada ha salido a pie de boca Sí, ha salido todo redondo, la verdad Ganar el Atlético de una manera poco brillante Pero ganó, yo creo que es lo que tenía que hacer Y pues los resultados han sido increíbles Cuatro derrotas y el empate en Sevilla O sea, mejor imposible Yo creo que en este momento está el equipo No sé si dónde quería estar Pero por lo menos en la posición en la que había que estar Entonces bueno, en ese sentido bastante bien Lo que quizá preocupa son las sensaciones en lo físico En cuanto a lesiones El equipo está mermado Sí, y a mí lo que preocupa también es un poco Que es poco fiable el equipo O sea, que tiene una racha buena Que la tuvo Antes de esta racha mala Ha tenido la racha mala Y ahora parece que ha reaccionado Pero vamos a ver cómo acaba la temporada Veremos, ¿eh? Es verdad que está todo por decidir Esta semana tenemos partido contra el Osasuna El jueves Después nos medimos a Leche En Samamés El domingo Y después en el Real Madrid Cerramos la temporada ahí En el Santiago Bernabéu Veremos cómo están las cosas Pero vaya final Vaya nueve puntos en juego Y todo en un puño Vamos a ver bienvenida también a la banda derecha Comienzo con Borja Osorio Gabón, Borja Gabón Y yo el otro día sé Y estoy contigo Tú estabas bastante indignado Con la Real Maya Que su función es animar Su función es arropar Su función es que la gente Pues contagiar un poco el espíritu De empujar al equipo No estamos de acuerdo con lo que hicieron el otro día Pues no No estamos de acuerdo Más que nada Porque Creo que hay formas de protestar Si tienen razón o no No lo sé Porque tampoco He leído algún comunicado por ahí Y pueden tener razón O no Eso ya no voy a entrar en el debate Pero El equipo se está jugando Lo que se está jugando Estamos en la recta final Y casi en el sprint Por intentar llegar a Europa Venemos de una racha Como bien ha dicho Carlos Que el equipo se ha caído Cuando parecía que Incluso podíamos optar A Ilusos de nosotros A cuotas mayores Hace cinco jornadas Y dice No vamos a protestar Yo no me había enterado muy bien Y digo Pues oye ¿Por qué no cantan? No Pues no Porque ha pasado tal No sé qué Ah Vale Entonces Digo Oye Yo pueden protestar No sé Oye Diez minutos Si tienen razón o no Es otro tema Pero claro Todo el partido Y lo que más me fastidia No es eso Lo que más me molesta Es que yo Si veo que hay gente Que Hay mucha gente muy joven Y que si Parece que se ponen a animar Y como que Se callan ¿No? Qué cosa más rara ¿Por qué se callan? Les dicen a alguien Oye callaros Que es que estamos todos de huelga Entonces Esto Y unido a Bajo mi criterio Y como socio Se ha creado una grada Que hubo polémica Unos sí Unos no Han quitado a muchísima gente de ahí Que no se querían ir Se ha creado Les están dando Unos privilegios Que los demás no nos dan Para que haya un ambiente Hombre Pues yo no veo de recibo Y máximo Con lo que nos estamos jugando De que estén Todo un santo partido Sin animar Y luego con decir Es que los de tribuna No cantan Mira los de tribuna Cantamos cuando nos da la gana Yo pues solo Yo soy de los que suelo animar bastante Y hace esta viso Que el tío con el equipo Pero yo pago en mi carnet Religiosamente Desde el año 83 Y punto pelota Y no me tiene No tengo por estar luego también Es que el San Benito De que si los tribuneros Los comité y pepas Me había estado en la grada Cuando era chaval Y no era grada artificial Era grada Que nos salía del alma Y estas tonterías Yo nunca las he visto Entonces A mi si me molestó Por ese lado Que luego tengan razón o no Pues que vayan a protestar O que tengan que protestar De todas formas Se parece que cuando empata El Celta Es verdad que la grada Se anima un poco A arropar al equipo Incluso algunos dicen Tú, tú, tú Que hoy no nos toca Totalmente Para mi Equivocada La decisión Yo creo que incluso Antes del partido Podían haber quedado En la esplanada Hacer una protesta Con pancartas Con ruido Con papeles Que la gente Sepa realmente Que están indignados Lógicamente pueden estarlo Nos tienen ganas Nos están mirando con lupa Las sanciones Muchas veces Quizás están miradas Con esa gana de Venga, vamos a sancionarles más Evidentemente Habrán cometido infracciones También hay que decirlo Porque Oye, si te sancionan Algo habrás hecho Pero de verdad El objetivo es Que animéis Que estéis con el equipo En un momento fundamental Como el otro día En un horario malísimo Cuatro y cuarto Es el típico partido De modorra Que la gente va con La tripa llena Tarde Y con ganas de Bueno, vamos a verlas venir Creo que no era el día Para estar de protesta Ni mucho menos Y Yo lo digo Contra el canio al mundo Yo soy un fiel defensor Pero a ultranza De esta gran animación La gente lo sabe Y el otro día Yo estaba enfadado Porque dije Pero ¿A qué viene esto? En un momento En el que el equipo Necesita más que nunca ¿Tirando orejas? Alguno dirá Que está diciendo este Yo lo tengo que decir Estoy dolido Porque creo que la gran animación Estuvo a la altura del otro día Y vamos a cerrar mesa Con el míster Monchero Salabón Salabón Bueno, Monchi ¿Tú cómo estás viendo El panorama sur el gorri? Tema de la grada Sobre todo lo más importante Los tres puntos Eso sí Pero Tema de la grada ¿Qué me dices? Yo es que no soy muy De gradas artificiales Tengo la misma sintonía Estas cosas No acaban saliendo bien O sea Históricamente Ha pasado Cosas de San Mames Y si tú montas Esa grada Te se controlará un poco más Y eso es incontrolable Y te encuentras Con situaciones Como las talleras Bueno Yo creo que Estaba siendo una idea Maravillosa Pues estaba saliendo bien Todo Pero yo Tenía claro ya Peino canas Pues que estas cosas Que van a tener esos problemas No me gustó Que pasas eso Porque además Es que están bonificados Esos precios Es que tú tienes que animar Luego tal Y luego Te caen sanciones Claro Te caen sanciones a ti Porque haces las cosas mal Porque Porque dices Lo que no debes decir Y lo que es sancionable Es como si vas por la calle Y te saltas un subáforo rojo Pues te van a sancionar Si te pillan Y eso es lo que ha pasado Tienen que asumir Que hay cosas Que no deben hacer Cosas que no deben decir Y sobre todo Que tienen que animar Que para eso están ahí Para eso han montado la grada De animación Totalmente de acuerdo La verdad que Que no hay mucho más que añadir Vamos a ver si Se dan cuenta Que lo que tienen que hacer Es animar al equipo Y vamos a ver Si volvemos a Ver Samadamés rugir De momento Son 8 victorias 7 derrotas Y 3 empates Es verdad que los números No son los mejores del mundo Pero sabemos que esta grada Está empujando Sabemos que Cuando se están A lo que tienen que estar O sea Es una maravilla Si hay ambiente Hay ambiente A mi lo que Yo no he entendido muy bien Las protestas son por las sanciones Que le han metido al club Por sus Por sus comportamientos Sus cánticos Y sus historias No entiendo A ellos A ellos directamente El club a ellos Así lo entendí Pero tiene lógica Si tú estás haciendo algo Que no hay que hacer Y sancionan Es normal que al final Te repercuta Lo que no acabo de entender Tampoco es Están protestando Tu función principal Es animar y ayudar al equipo Y luego protesta Donde quieras Fuera Antes Después En el descanso Donde quieras Pero tu función Estás bonificado Como tú dices Todo el grupo Está creado para eso Hazlo cuando corresponde El problema también Que veo yo ahí Es que está claro Todo lo que hemos comentado Es Yo no sé cuánta gente Entra en la grada 3.000 o no De ese 3.000 El que El que El que manda el comunicado Es un grupo concreto ¿Vale? Que son X No lo sé 500, 800, 1.000 O 1.200 ¿Vale? ¿Y los demás? ¿Por qué no cantan? ¿Por qué no animan? Creo que son más Creo que son 4.000 y pico 4.000 Es la gran animación Más grande de primera Sí, pero no se entera El grupo Que saca el comunicado Entiendo yo No lo sé Yo te digo porque Yo conozco Y luego otra cosa Y luego otra cosa Te voy a Y luego otra cosa Ese grupo No representa toda la grada Correcto Entiendo yo Eso es Y luego otra cosa Voy más allá Son conscientes De todas las chavales Los chavales Porque yo conozco chavales Que no han podido entrar Este año En la grada Porque hubo sorteo Y no les tocó No han podido ir Entonces hay mucha gente Que quiere ir también Que yo no sé ahora Si todos los años Va a haber sorteo No va a haber sorteo Para entrar en la grada Si se renueva todos los años Por si es curioso Que siempre están Hay algunos que siempre están Entonces Yo creo que van por ahí los tiros El club Sabe perfectamente Cuando también deriva Las sanciones Que al club Les han aplicado Y entonces ahí viene todo El pollo Son más de 4.000 Pero lo que está claro Y eso me dijo uno Qué bien Es que yo estoy harto Yo quiero estar en Sagrada No tengo sitio Y esto es porque ahora no animan Y como lo que ha dicho Borja Muchísimos chavales jóvenes Están deseando ser parte De Sagrada Animación Les toca esperar O van cuando pueden Pero yo de verdad entiendo Que era una tarde más De trabajo Si me permitís Porque alguno dice Tenemos que trabajar En el comunicado También decían Las ganas de trabajar Se te quitan Que no es ganas de trabajar Es que vosotros estáis En una zona reservada Para eso Tenéis bonificaciones Por ello Tenéis que estar a la altura A ver A mí me pareció injustificable O sea Justo en el momento crítico De la temporada Cuando tienes que apoyar al equipo Cuando el equipo se está jugando En la plaza europea Toma esa decisión Y la hora era mala La hora mala Pues lo que habéis comentado Son localidades subvencionadas Que su obligación es animar Dicho esto A mí me parece Que el campo ha mejorado Esta temporada Con la grada de animación Yo creo El ambiente del campo Ha mejorado bastante Sí, sí Se nadie lo duda Si es que ha sido Y yo también demandaba Una grada Y yo dije Va a dar mucho más a mí Pues porque Si es cierto Que el ambiente No era el mismo Que hemos vivido en Salmamés Los que ya somos mayores Pero En el nuevo Salmamés Desde el viejo Salmamés Yo creo El mejor ambiente Es esta temporada Claro Pero dicho eso Sabemos que ahora No es como hace años Porque oye Yo cuando Yo cuando era Chaval Cuando era Cuando era chaval Eso es alguno De la gran animación Que quería Nos ha saboteado Sí, nos ha saboteado Pero no pasa nada Pero era chaval también Y eso pues antes Pues eran otros tiempos No había tantas cámaras No había porque la gente Escuchaba por la radio La tele Si te tenía la suerte Ahora No puedes hacer Nunca se ha debido hacer Pero es que ahora Vamos Dices cualquier cosa Y te van a buscar Y aparte Como ha dicho Kevin La liga Depende qué club Van y miran con lupa Y te meten unos leñazos Como le va a pasar Valencia esta jornada La animación Tenía que estar focalizada En tu propio equipo Porque en el momento En que te empiezas a meter Con el otro equipo Ya estás rozando El límite de equivocarte Sí, pero es un riesgo De correr Eso es Tú en el momento Que has estado Con la animación Es un riesgo Ya está subido Tú cómo le vas a controlar A una persona Que insulte A eso Pero me refiero Como se han hecho reuniones De qué mensajes De qué tal O sea, yo creo que Sí que se tenía que haber Focalizado también Oye, centraos en animar A los vuestros Porque a nada Que hagamos al otro equipo Fuera de lo normal Nos van a meter Y es lo que está pasando Mira, antes de Cambiar de tercio Y centrarnos exclusivamente En lo que pasó en el verde En ese partido Ante el Celta Creo que tenemos que hablar También de precisamente Un tema que ha pasado Con Vinicius Hablando un poco De lo que se dice No se dice Las gradas Reacciones Voy a poner en pantalla Lo que ayer a la noche Lo escribí Porque me estaba ya Encendiendo Y quería dejar claro A mi postura Mientras sigan Defendiendo lo indefendible Nada que hacer Algo estarás haciendo mal Si ocurre con tanta asiduidad Me da exactamente Igual el color de piel No es racismo Vinicius provoca Humilla Y no respeta Sus compañeros de profesión Ni a aficionados Haceroslo Mirar Y después Como la bola Se empezó a hacer grande Y hubo comentarios Retuits Tal Ya dije Hasta aquí Este es mi último mensaje En cuanto a Vinicius Para cerrar el tema Y consciente De que lamentablemente Hay mucho racista Vinicius Piensa que recibe Este trato En muchos campos De fútbol Por ser negro Seamos serios A muchos eso Nos da exactamente Lo mismo No utilicéis La defensa fácil Y rastrera De como soy negro Y esa es mi opinión Quiero que me deis La vuestra Como vivisteis Un nuevo capítulo Más Del tema Vinicius Hombre Yo creo que Todas las actitudes De la vista Son delendables Y tiene que cazar A la gente Y quitarla de los campos Tengo que empezar Dicho esto Yo creo que Lo que le pasa A Vinicius Tiene una responsabilidad Altísima A él Ayer Faltó al respeto De otra manera A todo el campo Eran 40 y tantas mil personas Yo entiendo Que se cabree Cuando le pasa Pero tenía compañeros Que le estaban Tranquilizar Y luego los gestos Que hizo Pero no una vez Dos, tres, cuatro, cinco Fue Yo para mí La actitud de De Vinicius Fue lamentable Pero eso sí Todo actitud racista Cuando él dijo Ese me ha llamado Tal para ir Que se Y que le saquen Eso está claro Pero yo creo que Él tiene que tranquilitarse Y mal hace Como yo creo que Ya mal hizo en su época Con Cristiano Ronaldo El Madrid En defenderle Y en no encauzarle Hacia otro lado Porque Eso es un incendio Cada día Con cada equipo Al resto de compañeros Le pasa a él Ese es el problema Que comenta Que el problema Es que están alimentando Una bestia tremenda Su entorno La prensa madrileña Sabemos como es Ojo Habrá el presidente de Brasil También Sí Pero bueno Ahora voy con ese tema Ahora voy con ese tema También Porque bueno Tengo familia en Brasil Y ya Pasó cuando la otra vez Es que Porque está Con el tuit Que ayer Mondó En Brasil Está calado El tema De que en España Somos racistas Y tal Dicho esto Somos racistas Bueno Pues ahí puede haber Gente Que todavía Está en el Pues en la era De que Le ve a un negro Le llama Lo que tenga que llamar Y tal Y hoy en día Como hay cámaras Y tal Que le piden Pues que no vuelva A entrenar En un campo De fútbol Y ya está Pero dicho esto En el Real Madrid Creo que hay otros 6 o 7 De color Y siempre es el mismo Creo que Es un niño Consentido Es un niño Que se ha venido Muy arriba Que le están Mandando mensajes Equivocados Su propio entorno Y en vez de decir Oye mira Por aquí no puedes ir Porque es que está Insaltado Desde la primera jugada En cuanto le hacen Una entrada Que se la hacen A todo el mundo O sea Cualquier futbolista Que es de sus características Kiker Muniain Que era el que más faltas Ha estado recibiendo Cuando andaba en forma Nico Williams El Chimi Ávila Yo que sé Cualquier jugador Que sea Rápido Le entran Le entran Pero es que Este nada más entra Ya se vuelve loco Empieza con sus gestos Y eso empieza a desquiciar Y luego dentro de 40.000 personas 30.000 o 50.000 Pues es El fútbol siempre ha sido pasión Y están los cuatro energúmenos Que no saben comportarse Y con eso se monta Todo el follón Entonces De todas formas El periodista de Valencia Estuvo bien En la rueda de prensa Con Ancelotti Porque Ancelotti decía Que todo el campo Ya estaba gritando Negro Mono Y él decía Que había sido Loco 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 Yo he visto vídeos También en la llegada Del Real Madrid al campo Y ahí sí que hay algunos Que le gritan Mono Porque yo he visto el vídeo Pero es verdad Que en el campo Parece que era más Loco 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 Tonto O lo que sea Tonto Perdón Entonces Ancelotti Dice eso El periodista le dice Que en ese momento Del campo No estaban gritando eso Pero a ver Que evidentemente Está muy mal O sea Que hay actos Comentarios racistas Los hay Y es así Que hay racismo Por supuesto Pero que ellos Intentan siempre Protegerle a Vinicius Que pase Como que no ha hecho nada Y es que muchas veces Él es el que provoca Este tipo de comentarios Que nunca voy a defenderlos O sea Nunca voy a defender Pero que él no ayuda Y tiene compañeros Negros Que no reciben Este tipo de críticas O este tipo de insultos Que los recibirán Pero no con tantas subidas Como he dicho Y continuamente Todas las semanas Yo creo que el propio Club le está haciendo Un flaco favor A él mismo Porque este chaval Va a ir a todos los campos Y le van a insultar Insistiendo en que es deleznable Cualquier insulto racista Pero es que él Él no aporta nada O sea Él tiene que corregir esa actitud Y Ancelotti Y Florentino Tendría que salir públicamente Para corregirle Porque yo creo que necesita Una reprimenda un poco pública También para que la gente lo vea Para que sea un mensaje De cara al público Y hace un par de semanitas En el final de Copa Lo dije Algún día Le van a levantar 3 metros Yo nunca fomento la violencia Pero si tú estás echando besitos Besándote el escudo Diciéndote que sois un equipo Que nunca pega una Copa Porque no sois de primera Estás jugando con fuego Y a ver Y ahí hay muchas pulsaciones Y te estás jugando muchas cosas Y cuando a ti te faltan el respeto Hay valores Hay que saber ganar Hay que saber perder Y cuando tú vas con el pechito inflado Echando besos a la gente Pues al final Hay opciones De que pase algo desagradable Diciendo eres un equipo menor Yo gano mucho más De lo que ganas tú Los primeros que tenían que estar Y viniendo Perdón ahí me callo Y viniendo a donde viene él Que yo entiendo Que lo ha pasado mal Viene de Brasil De unas vidas complicadísimas Afortunadamente ha llegado A triunfar en el fútbol Y vive de lo que le gusta Es un referente Para muchos niños Es un ídolo Entonces Es un gran jugador Es un grandioso jugador Y lo comenté aquí Si yo fuera el padre de Vinicius Algo he hecho mal Algo he hecho mal O sea Yo como padre diría Joder Eres de los mejores jugadores del mundo En cambio Siempre con problemas Siempre con insultos Todo el mundo está Hablando de ti Para mal Entonces Míratelo Algo hemos hecho mal Nosotros también ¿Qué puede hacer él Para cambiar la situación? Curiosamente le apoyo Ronaldo Nazario Que es el caso Totalmente Todo el mundo adora Ronaldo Nazario Yo no he oído nunca Una crítica de ningún tipo Y hasta el del Madrid Bueno Igual el del Barcelona Pues va al Madrid Y ese es el ejemplo Que tiene que seguir El señorío del Madrid Que siempre lo ha tenido Tú hablas con cualquier club Y el Madrid tiene una forma De actuar con los clubs Directa Que todo el mundo aprecia Ayer vení Estoy convencido De que a Florentino No le gusta ni un pelo Claro Porque eso fue una tangana De Barrio Bajera Y de Kinkis Que no está él Porque para el Madrid Es el Madrid Señorío y tal Y este chico Aparte que también te digo Yo creo que se le ha ido la olla Porque cuando vino a España Con el Castilla Y subió a primera Que no le pegaba ni un balde Era totalmente distinto Es que ahora es Es que fijaros La primera entrada Que le hacen un poquito fuerte Que el árbitro Pues no saca Se vuelve loco ya Se empieza con sus gestos Es un problema educacional De todos Lo primero del público Porque son Donde se esconden Esos pequeños racistas Que aún quedan Que se ocultan En la grada Eso es educacional Yo estoy en la grada Y a mí me llama Bueno Yo tengo Tengo la responsabilidad Como No como ser humano Sino como Como ciudadano Como persona De decir Oye tío Esto no corresponde Pero no yo Los 10.000 que estamos al lado Y eso no pasa Es educacional Es educacional por su parte también Es un chaval que no tiene educación No tiene respeto Hacia sus compañeros No tiene empatía Con su compañero de trabajo Entonces Está en un nivel De superioridad moral Por encima de todo Que luego Los árbitros Con su falta De pedagogía Con el reglamento A la mano No ejecutan Porque si al minuto 5 A ese señor Le sacan una amarilla Y en el segundo partido En el minuto 20 Está en la calle Va a cambiar su actitud Dentro del campo Con lo cual Va a generar menos repercusión En la grada Pero es un problema Que tenemos que solucionar Entre todos Desde la grada Hasta el árbitro Y hasta el propio jugador Y los propios compañeros Y los compañeros Están cansados ya De agarrarle De calla No digas esto No hagas ese gesto A mí me consta Que muchos de sus compañeros Están ardísimos Y es con razón Es que han ido varias veces A decirlo Todos los niños Que son del Madrid Que lo tienen como ídolo Es un ejemplo Es actitud Yo creo que Florentino Se estará tirando De los pelos en casa Y le dirán mucho Yo creo que le dirán Yo creo que es El gran ejemplo De que entre semana Es como al hijo rebelde No lo vuelven a hacer Y lo vuelve a hacer Pero lo tienen que decir Y el chilote Se está equivocando Igual lo que tienen que hacer Es Pues igual Unos minicastigos O algo tendrán que hacer con él De todos modos El tema de que hará Porque está centrado el debate Pero en el fútbol español En general En las gradas y todo Siempre ha sido Al que le pillan Le pillan Con Yo he viajado mucho Con el Atlético A todos nos han llamado De todo Yo me acuerdo en la época De Gurpegi Que tenía que escuchar Este hombre Y claro Depende de quien sea Y en que club hagan El altavoz es mayor Y es menos Yo por eso siempre digo Y lo diré Que estamos derivando Ahora con todos los programas Que hay Toda la información que hay Y tal Barcelona-Madrid Y Barcelona-Madrid Que están mediatizados Totalmente en la liga Porque los árbitros Por ejemplo El nuestro de ayer Que arbitro Que para mí Hizo un maravilloso arbitraje Y ha estado esta mañana Escuchando una tertulia de radio Que vaya arbitraje Y tal Pero vamos a ver Si hizo un arbitraje Cum laude Entonces ya están Desde los mismos programas Mediatizando Porque es que a Vinicius En todos los árbitros Algunos Es que para echar a Vinicius Digo Vinicius Como en su momento Cristiano Ronaldo O Busquets ¿Vale? Tiene que hacer la de Dios Pocas expulsiones Ha recibido Vinicius Con todo lo que hace La primera Prácticamente esa es la lectura Que hay que hacer igual O sea Vinicius Esta es su primera expulsión En el Real Madrid Con todas las que ha liado Pues igual hay que ponerlo en su sitio Empezar a lo que dice Ben A sacar amarillitas Con Si tú me aplaudes Amarilla Claro Me vores a aplaudir Pero que ese ejemplo Lo tienes en cualquier equipo Es que es desconsideración Al contrario En cualquier equipo Si coge Isi Del rayo Y aplaude Es amarilla Pero este aplaude Le llama hijo Le llama loco Hay imágenes Llamando hijo de puta Un árbitro a la cara Y no ha habido repercusión Ni amarilla Ni reprimenda Entonces ese chaval No va a cambiar la actitud Yo creo que El Madrid está protegiendo Yo no creo que el Madrid Este enfado por eso Ni Florentino Yo creo que Florentino De cara para dentro Y el Madrid Yo lo que creo que le pasó Con Ronaldo En la época del Barça Cuando hacía Ronaldo Que le robaban y tal Que les favorecía Los arbitrajes En aquella época Porque la diferencia Era muy grande Yo creo que lo que quiere Florentino Y lo que quiere es Madrid Es que a los jugadores Que le hacen entradas A Vinicius Les puse En tarjetas amarillas Yo creo que le están protegiendo Y eso es un Para mí es parte del error Ayer lo que dijo Ancelotti Yo no me imagino Que Ancelotti Dijese eso Si no tiene el parabien O la orden De Florentino Ahora en el entorno Yo creo que el Madrid No está relacionando Nada bien No está hablando Con ese señorío Que si tiene Monche Ahora en el entorno Del Madrid Incluso dicen Que está pensando En dejar la liga Por las críticas Por en cada campo En el área de Vinicius Solo como víctima Nada más Solo como víctima Y es un error Es un error Es la maquinaria mediática Eso es Además lo que ha dicho Beni Que el Madrid siempre ha sido Un señor club En ese sentido Si pero en la época Con el Barça del partido De señor Tampoco tenía Demasiado Me parece como Cristiano Tampoco le paraba Los pies Cuando le escupió Esto a la cruz ¿Os acordáis? Al final El malo de la película La cruz Eso pasa en Barcelona Y pasa en el Madrid Por eso En ciertos clubs Por eso digo Que la liga De esas formas Está dirigida Y manipulada Para que esos dos clubs Reciban un trato distinto A los demás Porque Vinicius puede llamarle Loco al árbitro Llamarle filo de puta Como le dice Aplaudir A la cara Del resto Y tal Y no pasa nada Lo dice Lo hace Sancet O Isi O Pepito Pérez Y es que va a la calle Entonces Pero esto se lo piensan El árbitro Que se atrevió En San Mames A expulsar A Cristiano Creo que lo bajaron A segunda Es que Hay dicho esto También Hay racistas Tampoco vamos a descubrir América Porque hay mucho racista Y también hay mucho Que me llama la atención Y lo voy a decir Hay mucha gente Que es de Vinicius Que proteja a Vinicius Y es racista Eso es curioso Hay alguna aficionada En el Madrid Que es Vinicius Total ¿Qué le decís a Vinicius? Pero luego en su día a día Tiene actitud racista O sea es que eso es lo triste Y el racismo en 2023 Existe Por supuesto que sí Que hemos visto un vídeo Cuando llegaba El Real Madrid al campo Gritaban mono, mono, mono Que están ahí los vídeos Y es lo que hay Luego es verdad Que Bengochea El árbitro En el acta Parece que puso Que el protocolo que se abría Era porque estaban lanzando objetos al campo Claro Pero luego otros dicen Que el protocolo que abre Es por racismo O sea cada uno Intenta Ancelotti Ancelotti dijo Dijo Y yo Y subo hablando con Deuro Bengochea Que había abierto El protocolo del racismo Si hubo un anexo al acta En el acta no lo puso Pero hizo un anexo En el que ampliaba la información Y decía Y abría el protocolo Que él dijo Como pasó con Williams En Cornella Tenemos un tweet también de Williams Precisamente esta mañana Es racismo Es inadmisible En cualquier circunstancia En el fútbol Y en la sociedad Acabemos con esto No al racismo Ya está Es así Yo creo que la gente de bien No tiene duda En esas afirmaciones Yo creo que Que hay una cosa Que es el racismo Que nadie Nadie está de acuerdo con ella O debería de estar Y luego está El tema De actitud En el campo De un deportista Que es Imagen y reflejo De un club Que es el más grande Del mundo Por decirlo de alguna manera A nivel de imagen Y a nivel de título Y estoy muy de acuerdo contigo Beni Educación A nuestros hijos A nuestros niños En las escuelas En los colegios Hay que empezar por ahí Esos van a ir creciendo Y van a ir mamando Pero claro Si a los de alrededor A sus padres A sus adultos A sus referentes Les ven que son unos racistas Y hacen comentarios xenófobos Papá, vámonos Que nosotros también Tenemos que enseñar mucho A nuestros hijos Y en la escuela Tienen que aprender Que el racismo O sea, es que es inaceptable Punto Es que no hay más Por eso A los que el otro día Les cazaron Les tienen que Ejemplarizarlo Para que Que sepa públicamente Quienes son Y tal Sí, pero tú me has dicho Antes fuera de cámara Sal del español O sea, le habrán que Tener las ganas también De hacer el gato Claro, claro Que le pillaron a la cámara Claro, es que Entrenador de fútbol Era candidato de gana concejal En un ayuntamiento Pues evidentemente La han marcado Y le han dicho Tú Te han puesto ahí la carita Lo que has hecho Consecuencias Espabila Aprende En una situación En la que también El Barça tuvo su responsabilidad Pero no se puede tomar La justicia de la mano Pues se tomaron En los seguidores del español ¿No? Bueno, dicho todo esto No al racismo Evidentemente Vamos a terminar Con este mensaje Pero creo que hacía falta ¿No? Exponer el tema Hablar de Vinicius Y esperemos que no se repiten Estos capítulos Ahora sí Nos centramos en lo que pasó En Sanamés Este pasado sábado Estuvisteis en la catedral Valoraciones Comentar un poquito El encuentro Vení Yo para mí fue un partido Muy triste O sea Yo Me pareció un ritmo bajo Me pareció Un equipo El Celta Que Que le resucitamos Nosotros Con nuestra salida Dormida en el segundo tiempo No tuvimos que hacer Mucho Para 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 imponernos Pero a la vez Teníamos una incertidumbre Cada vez que ellos Tenían una chispita Intentaban llegar arriba Me pareció un partido Un sopor Un sopor Fue un partido de siesta Como dices tú Pero bueno Tres puntos Y al siguiente Que es lo que toca Y a mí también estoy de acuerdo Un partido malo Yo creo que ganó el Atleti El equipo que más lo buscó Porque la verdad es que El Celta me dio muy mala impresión O sea No parecía que todavía Yo creo que está salvado Yo creo que Virtualmente está salvado Pero bueno Todavía necesita Un punto o dos Para salvarse Pero me dio muy mala impresión El Celta Y entonces yo creo que ganó El equipo que más lo buscó Que fue el Atleti La clave también es ese primer gol Parecíamos que Había venido a Durif Fue un momento Centro Oscar de Marcos O sea Como se anticipa Golazo de Iñaki y Abandiez Y que no es su especialidad Y la verdad que Eso no es su especialidad Es un juego aéreo Esos remates Terrible Creo que eso fue clave Después en la primera parte Sí que tuvimos también Bueno Pues un poco Falto ritmo Falto ambición ¿No? El partido está un poquito Para donde Una y Simón Hay que decirlo también Reanudación Lo de siempre Carajita buena Nos marcan un buen gol Apatía defensiva Para mí falta de intensidad Pero bueno Es un golazo Y afortunadamente Seguido Menos mal que aparece De Berenguer Otro cuestionado Le hacía falta Luego otro remate El larguero Pero Berenguer También se reivindicó Me alegro mucho Por Alex Creo que le hacía falta Un gol Y sobre todo Una actitud Un poco con chispa Pero los goles También son En minutos claves Al principio Cuando estábamos Tocaos Pues sí Yo estoy de acuerdo Con lo que han dicho Tampoco el análisis Da para mucho más El partido Pueso porífero Parecía un partido De solteros Contracasados En ritmo El Celta Yo que quería Que iba a venir Porque se puede meter En un buen lío Un ritmo muy cansino Y el Atleti Pues que ya está dando Señales En las últimas jornadas De que físicamente Tanto por las lesiones Como por el estado físico De muchos futbolistas Que llevan muchos minutos En las piernas No teníamos ritmo No teníamos velocidad No teníamos intensidad Y las claves fueron Pues mira Que nos adelantamos Con ese gran gol De Iñaki Y que cuando nos empataron Joder Que seguido También Berenguer Metió otro golazo Porque si Llega a pasar un poco El tiempo Pues tampoco Veía yo Con muchas opciones De Por el ritmo De intentar Ganar Entonces Pues bueno Lo importante Pues es lo que se dice Lo importante Son los tres puntos Nos olvidamos del partido Y ahora sí que Nos tenemos que centrar En el partido del jueves Porque yo creo Que es la El partido clave Ya de nada vale No, si empata Siempre estamos mirando Que hacen los demás Y los demás Pues bueno También tienen un calendario Interesante Pero si no somos capaces De nosotros De ganar A un rival directo Porque Osasuna Yo creo que es nuestro rival Por la séptima Por la séptima plaza Pues no hay nada que hacer Y me preocupa un poco Para este final de temporada El estado físico del equipo Y sobre todo Sobre todo De los dos laterales Que han hecho una temporada Yo creo que buena Pero es que con las bajas El centro de la defensa A mí no me da ningún tipo De seguridad Jugando como están jugando El equipo Vamos Monche A mí no me parece Tan mal el partido O sea Sí que no me parece Un partidazo Pero igual La falta de animación También Igual Nos dejó la sensación De que tal De la gente Llego Bastante O sea Tuvo cosas No estuvo bien Ni con Williams Que es lo mejor De la temporada Pero el equipo No sé Monián tuvo sus cosas Hace sus cosas Y aquí hubo Un golazo Berenguer Para mí fue el mejor También No sé Y las asociaciones En varios minutos De Monián Con Sunset También hubo cositas buenas Pero que fue todo Veo yo creo Derivado Por el juego Por el bajo ritmo Totalmente Bajo ritmo Muy bajo ritmo Hubo 20 minutos iniciales Muy potentes En los que tuvimos el control Combinaciones Llegadas Puh, puh, puh Y hubo Hay un reto que Hubo un rato De verdad De pretemporada Sí Sí, la hora también ayudaba O sea Es que No digo en el campo Están a la hora Pero de comer Sí, es sopor Se paró el partido Metimos el gol 10 minutitos más Se paró el partido Y Yo creo que Berenguer Fue el que más lo intentó Cuando el partido Así estaba con bajo ritmo Antes de marcar el gol Ya estaba siendo el mejor Después marca el gol Y después pega el larguero ¿No? El lanzamiento Desde el frente La frontal Tiene un disparo Seco Me encanta El gol que metió Es el que retrata al centro O sea Como los dos jugadores Que están arredondando Le dejan hacer eso Vamos a elegir Vamos a elegir a los mejores Precisamente Me lo habéis puesto al pie Vamos a elegir Al mejor león De la jornada Venga va El mejor león Venga va ¿Con qué nos quedamos? Ya que lo he dicho Berenguer Para mí fue Fue el mejor Se disparó también al palo Lo intentó mucho No es un jugador Que sea muy santo De mi devoción Pero yo creo que Cuando anda bien Anda bien Yo además creo que A Berenguer le ayuda mucho El medio campo Cuando están Muñed y Sancet Porque le dejan más libertad Tiene más espacios Y hace más Intenta muchas cosas Hace muchas Deshace también algunas Pero el otro día El gol fue clave Porque en ese momento El Celta Después de empatar Había llegado otra vez Ahí con Migueza Estalaria Corta Y Rum Rum en Sama Més Había un ambiente enrarecido La gente estaba otra vez Ya estamos hablando de siempre Y había un ambiente peligroso Ahí el partido Parecía ir más hacia el 1-2 Que hacia el 2-1 Pero como fue tan rápido Y luego ya a partir de ahí El Celta ya Muy poco hizo Borja ¿Mejor? Pues yo Jacky Williams A mí me parece que Hace un trabajo Aparte de que él está muy bien Yo le llevo Llevo muchos partidos Para mí siendo El que se ha echado El equipo A las espaldas Hace mucho trabajo Sordo Que mucha gente no lo ve Pero hace muchísimos Desmarques A la defensa La tiene siempre en tensión Para mí está haciendo Una buena temporada En registro de goleadores Porque Diez goles Y de los siete Que les han anulado Dos muy dudosos Y bueno Quiere decir también Que está ahí ¿Vale? Igual tiene que mejorar Un poco en su posición El gol que marca el otro día Es De los que nos ha gustado En San Mames toda la vida De nueve De nueve De Cigalda De Urzay Centro y remate Un delantero nuestro De toda la vez El que todos añoramos Y tenemos Le gana a su compañero de selección Le gana a Ido A su compañero Esa falla mucho Yo le prefiero en Mamba Yo ya le prefiero en Mamba Yo creo que también Yo ya le prefiero en Mamba Yo prefiero Y además es donde saca los goles Cuando Porque ve el partido de cara Y le es más fácil No tener que pensar A mí me parece una bomba El jugador Muy bueno Lo que el otro día Lo que el otro día jugó Jugó arriba Tener que marcar a Iñaki Es un marrón Es que cualquier rival Lo que no quiere tener Es a Iñaki Güellas en frente Pues sabe que te va a ganar en velocidad Que lo va a intentar continuamente A mí también A mí Yo estoy de acuerdo Se fueron Berenguer Iñaki Güellas Los dos mejores Y a mí también me gustó El partido que hizo Munién Que igual lo intervino En las jugadas decisivas Pero sí que cogía el valor Lo distribuía Le hacían faltas Era su primer partido titular Desde abril Creo Desde comienzos de abril Que no era fácil Desde el Víos Asuna De Copa Que también jugó bien ¿Beni? ¿Alguna más? No Los tres que habéis dicho Más o menos Iñaki no soy de Munién Pero el ritmo le benefició Para poder desarrollar su juego A mí Iñaki me parece Que está a nivel top O sea Está Trabaja Lo que aporta al equipo Y lo que transmite Es increíble O sea Le ves cómo habla Con sus compañeros Cómo los convence De que hay que seguir intentando Y tal Aunque no le hacen caso Pero es un tío Que está Está cogiendo galones de capital Cuando le dan el brazalete Yo le veo motivado Y motiva mucho Volviendo a lo de Al tema del tránsito Lo maravilloso que es Para el atleti Que ha sido para el atleti La presencia de Iñaki Williams O sea Es un ejemplo Total Para todo Dicho esto A mí me parece Todavía mejor su hermano La duda que tengo es ¿Por qué a veces le pone de nueve? Yo creo que su posición Es la banda derecha El otro día le vuelve a poner de nueve Con el hermano en una banda Berenguer en la otra Cuando últimamente Le estaba sacando la banda derecha Que yo creo que es donde mejor había rendido Y estaba metiendo goles Eso es porque ha perdido la confianza En Guruceta Al final él busca un nueve Pero cuando no tiene el nueve Que quiere Ernesto Que lleva años intentando buscarlo Ernesto Y el que pasa por aquí El nueve Saca a Raúl Yo creo que estaba condicionado Yo también Yo me sacaría a Raúl Yo creo que estaba condicionado Por la salida de Berenguer Al que Si Berenguer Hizo buen partido Será que los entrenamientos Ya venía dando chispitas Y claro Pones a Nico Tienes que poner a Berenguer A Iñaki no le puedes quitar En el momento que está Yo creo que Raúl García Ha podido ser el nueve De este equipo Bastantes jornadas Raúl García Le tiras lavadoras Y te mete goles Siempre tiene alguna ocasión Siempre tiene algún remate Siempre la busca Es un Iñaki Y la pelea siempre ¿Todavía que no haya renovado Raúl García? Eso Quiero hacer un inciso ahí Con lo de Raúl Que lo que ha comentado ahora Kevin de Iñaki Ha dicho de lo que transmite Fue mirar lo que transmite Que hubo una jugada Cuando salió Rulo y tal Que fue Este Adu Que entró con todo Pero claro Venía de otra Dije Joder Adu Ostras Que fuerte ha entrado Yo le veo un jugador Un poquito más frío Mucha clase y tal Pero bueno No le veo con esa Garra todavía Pero claro Es que venía de De una jugada Que venía Rulo De pegarse una paliza Presionando a los centrales Corriendo Y eso transmite A tus compañeros Y eso es muy importante Por lo que digo Es que es un juego Cuando la gente dice Es que en este no hay que renovar Que ya tiene Lo vamos a ver Si tenemos que tener jugadores Que tienen que ser espejo Para estos chavales Que suben Y aparte que no te va a dar Ningún problema Si sale de titular Sale de titular Ha estado disponible En todos los partidos De la temporada Correcto En todos Otra cosa es que no le pone De titular Pero ha jugado la mayoría Y que no se permite Perder un entrenamiento Que eso va en su forma de ser Él dice que no No, no, no Entrenamientos no puede perder Los que vamos a Lezama Es el primero que llega a Lezama Y el último que marcha Rulo Rulo es un profesional Y Rulo es un profesor Y eso no está pagado Eso es oro Y cuando un profesor Encima como Rulo No ha renovado Y dice que él No tiene problema de dinero O sea Algo pasa Algo estamos haciendo mal Algo estamos haciendo mal Que el culo está esperando A ver si el equipo Se clasifica por Europa O no se clasifica Pero cuando No hay más Pero cuando un jugador Te dice que no tiene problema De dinero Pues le tienes que decir Mira, pues si vamos a Europa X Y si no Pues X-2 Y ese no te va a dar problemas Lo que no te va a dar Es que él en este momento No sepa Cuál es la intención del club Él le ha mandado Mira, cuando se sentó conmigo Y le entrevisté Ya se podía leer entre líneas Que él quería sí o sí Y que el club todavía No se lo había transmitido No habían hablado Pues como había que hablar Y que él se merecía Por su trayectoria Esa conversación Han pasado meses Seguimos parecido Él cada vez que tiene la oportunidad De lanza la cuña De que él quiere Que él quiere Que él quiere Que el dinero no es un problema El club está en el modo Vamos a esperar A ver si entramos en Europa Lo que está claro Es que de momento La cosa está en stand-by ¿Pero él renovaría la baja? Claro Sí Yo creo que lo ha dicho ya Lo ha dejado caro Yo sinceramente Yo a Raúl ya solo le veo DMV Lo hubiese utilizado más la temporada Ya sabes que yo no soy muy Nunca he sido Demasiado de Raúl Sobre todo de media punta Nunca he sido Raúl está por la labor De bajarse el sueldo Por supuesto Porque sabe que es el decimoquinto En minutos Y a día de hoy Está en el top 5 De los que cobran en Atleti Entonces mi pregunta es ¿Estaría dispuesto a bajarse Ocho veces el sueldo? Es que bueno O 10 veces el sueldo Pero yo también creo que Raúl El año que viene empezará la temporada Con 37 años Este año ha participado muy poco Ha estado siempre Pero ha participado muy poco Y yo creo que el Atleti Tiene que dar ya espacio Definitivamente de una vez A Bruceta y a Villalibre Para que se salga un nuevo Escuchándote No le renovarías Yo a la baja sí A la baja sí Yo viendo a los dos que has dicho Le renovaba Vamos Yo citando a los dos que has dicho Con mis respetos Le renovaba ya La duda Lo que ha planteado Kevin Es cuánto está dispuesto a bajarse Si gana cuatro y pico Está dispuesto a cobrar uno Uno doscientos Uno trescientos Yo no creo que sea un problema Pero este año Valverde Es mucho bajar Este año que Valverde Quiere a dar eso en otro lado Este año Valverde Que le adora No le ha utilizado Bueno Valverde Adora a muchos Y maltrata a muchos No no Te soy diciendo Bueno Monchi Lo que no le ha utilizado Lo cojo con Porque ha participado En todos los partidos Prácticamente Pero ¿Cuántos minutos ha tenido? Yo creo que El año que viene Va a tener más minutos que este Yo creo que no Vamos a mirar ahora Chicos una cosa También os quiero preguntar Antes de la publicidad Rápidamente Vamos al rincón de pensar Y mandamos al rincón de pensar A un jugador Y nos vamos a puli ¿Vale? Venga va Rincón de pensar Fácil A Vinicius Fácil a Vinicius Dicen tú Ese no es de la Argentina Venga va Era una broma A Nico A Nico A Nico Tiene que centrarse Tiene que calmarse Tiene que mejorar Su toma de decisión Y estar más tranquilo Para ejercer El juego que tiene Está muy acelerado Está muy condicionado Mentalmente Se le ve que está obfuscado Intenta cosas imposibles Por justificar un poco a Nico Lleva una traya de minutos Y de aquí yo creo que también está ya Y el equipo ha tirado mucho de Nico De toda la temporada Sí Yo creo que su problema es de cabeza A mí siempre me duele Mandar al rincón de pensar A un jugador de atleta Yo voy a decir Vivian Vivian Porque no es la temporada Es su segunda temporada En el primer equipo Tendría que darse la temporada Un poco de su confirmación Yo creo que no está haciendo buena temporada Súper de acuerdo con la banda izquierda Vivian y Nico Por aquí van a la derecha Pues cuando ha dicho Nico Iba a decir a Vivian también Pues iba a decir a Nico también O el segundo a Vivian Estoy de acuerdo con ambos Yo también Tanto Nico Que creo que le está superando Todas las expectativas Las puestas sobre él Sabe el potencial que tiene Y añadido a que lleva Una tralla tremenda Pero tampoco le acaba de salir Ese partido redondo De que él solo te ha sacado Los tres puntos Y tal Yo creo que eso Con el tema de la renovación Y tal Está pasando factura Y de Vivian Es que cuando ha dicho Venía Pues iba a decir a Vivian No pensaba que le iba a decir De Carlos También a mí me está Suele ser la segunda temporada Cuando vienes La más difícil La de la confirmación Yo siempre he dicho Que es como el atletista Para mí también en este momento Si luego hablamos Del futuro Que está Lo que hizo el año pasado Es su tope ¿Vale? Y estando A 100% Tiene que estar como el año pasado Porque si no baja mucho Sus prestaciones ¿Por qué? Pues porque no tiene La calidad Que se presupone En un central Como hemos acostumbrado De élite Pero es un buen central Para mí Estándar 100% Pero tiene que estar Al 100% Y tiene que tener al lado A Íñigo Martínez Y tiene que tener a un tío Muy bueno al lado Exactamente Sobre todo Íñigo Martínez Por eso Que luego si eso Entraremos a hablar Creo que La preocupación Para la temporada que viene Es latente Monchi Tengo que pensar Bueno Si hay que mandar Yo no mandaría a ninguno Si hay que mandar Me parece Hombre A los que ahora están un poco El otro día Seguimos más bajos Más bajos Nico y Vivian Si ha bajado un poquito Pero yo le mandaría poco Al rincón de pensar Yo a Nico le mandaría Al rincón de recuperarse Porque A que lo conociera Es un jugador Impresionante Para Atleti Para mí Yo por salir Un poco en defensa De Nico La aportación de Nico Este año al equipo Es Tremenda Ha marcado goles Es el máximo asistente Del equipo Es fundamental Es una bomba Ha provocado 3 o 4 penaltis Los ha provocado él Uno falló El hermano En las primeras jornadas O sea La aportación es fundamental Como el otro día Sale en Mallorca El partido estaba De llorar todos Se las juega todas Eso sí Porque puede Porque se las juega Porque encara Y yo lo digo Para mí Muchas veces Nico de dependencia No sabemos qué hacer ¿Qué hacemos? Nico 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 Y los equipos Igual que La temporada que ha hecho Nico Con la edad que tiene Y el duro que lleva Es terrible A mí también Es normal Igual está llegando justo Claro Está llegando justo Al final Tenemos que ir a Puli Tenemos que ir a Puli Pero de Vivian Yo creo que Vivian Está haciendo buena temporada Pero ha bajado un poquito El nivel Últimamente Está un poquito crecido Y yo le diría Que estuviese un poquito Más controlado ahí Pero a mí me viene Para que vuelva a entrar Y antes de irnos a publicidad Yo voy a mandar Al rincón de pensar A una persona Y a la vuelta Vamos a hablar de ella Y lo tengo clarísimo Rincón de pensar Payarés Venga Vámonos 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 Vámonos